Percy Jackson y los dioses del Olimpo Libro 1 El ladrón del rayo Capítulo 1 Pulverizo accidentalmente a mi profesora de introducción al álgebra Mira... Yo no quería ser mestizo Si estás leyendo esto porque crees que podrías estar en la misma situación Mi consejo es este Cierra el libro inmediatamente Créete la mentira que tu padre o tu madre te contaran sobre tu nacimiento e intenta llevar una vida normal Ser mestizo es peligroso Asusta La mayor parte del tiempo solo sirve para que te maten de manera horrible y dolorosa Si eres un niño normal que está leyendo esto porque cree que es ficción Fantástico, sigue leyendo Te envidio por ser capaz de creer que nada de esto sucedió Pero si te reconoces en estas páginas Si sientes que algo se remueve en tu interior Deja de leer al instante Podrías ser uno de nosotros Y en cuanto lo sepas Solo es cuestión de tiempo que también ellos lo presientan Y entonces irán por ti No digas que no estás avisado Me llamo Percy Jackson Tengo 12 años Hasta hace unos meses estudiaba interno en la Academia Yancy Un colegio privado para niños con problemas en el norte del estado de Nueva York ¿Soy un niño con problemas? Sí, podríamos llamarlo así Podría empezar en cualquier punto de mi corte y triste vida para dar prueba de ello Pero las cosas comenzaron a ir realmente mal en mayo del año pasado Cuando los alumnos de sexto curso fuimos de excursión a Manhattan 28 críos tarados y 2 profesores en un autobús escolar amarillo En dirección al Museo Metropolitano de Arte a ver cosas griegas y romanas Ya lo sé Suena a tortura La mayoría de excursiones de Yancy lo eran Pero el señor Brunner, nuestro profesor de latín, dirigía la excursión Así que tenía esperanzas El señor Brunner era un tipo de mediana edad que iba en silla de ruedas motorizada Le clareaba el cabello Lucía una barba desaliñada Y una chaqueta de tuit raída que siempre olía a café Con ese aspecto, imposible adivinar que era guay Pero contaba historias y chistes y nos dejaba jugar en clase También tenía una colección alucinante de armaduras y armas romanas Así que era el único profesor con el que no me dormía en clase Esperaba que el viaje saliera bien Esperaba, por una vez, no meterme en problemas Anda que no estaba equivocado Verás, en las excursiones me pasan cosas malas Como cuando en quinto fui al campo de batalla de Zaratoga Donde tuve aquel accidente con el cañón de la guerra de la independencia americana Yo no estaba apuntando al autobús del colegio Pero por supuesto me expulsaron igualmente Y antes de aquello, en cuarto curso, durante la visita a las instalaciones de la piscina para tiburones en Marine World Le di a la palanca equivocada en la pasarela y nuestra clase acabó dándose un chapuzón inesperado Y la anterior... Bueno, te haces una idea, ¿verdad? En aquella excursión, estaba decidido a portarme bien Durante todo el viaje a la ciudad soporté a Nancy Bobofit La pelirroja pecosa y cleptómana que le lanzaba a mi mejor amigo, Grover Trocitos de sándwich de mantequilla de cacahuete y ketchup al cogote Grover era un blanco fácil Era canijo y lloraba cuando se sentía frustrado Debía de haber repetido varios cursos porque era el único en sexto con acné Y una pelucilla incipiente en la barbilla Además, estaba aliciado Tenía un justificante que lo eximía de la clase de educación física durante el resto de su vida Ya que padecía una enfermedad muscular en las piernas Caminaba raro Como si cada paso... Le doliera Pero que eso no te engañe Tendrías que verlo correr el día que tocaban enchiladas en la cafetería En cualquier caso, Nancy Bobofit estaba tirándole trocitos de sándwich Que se le quedaban pegados en el pelo castaño y rizado Y sabía que yo no podía hacer nada porque ya estaba en periodo de prueba El director me había amenazado con expulsión temporal si algo malo Vergonzoso o siquiera medianamente entretenido sucedía en aquella salida Voy a matarla Murmuré Grover intentó calmarme No pasa nada Me gusta la mantequilla de cacahuate Esquivó otro pedazo del almuerzo de Nancy ¡Hasta aquí hemos llegado! Empecé a ponerme en pie Pero Grover volvió a hundirme en mi asiento Ya estás en periodo de prueba Me recordó ¿Sabes a quién van a culpar si pasa algo? Echando la vista atrás Ojalá hubiera tumbado a Nancy Bobofit de un tortazo en aquel preciso instante La expulsión temporal no habría sido nada en comparación con el lío en el que estaba a punto de meterme El señor Brunner conducía la visita al museo Él iba adelante en su silla de ruedas guiándonos por las enormes y resonantes galerías A través de estatuas de mármol y vitrinas de cristal llenas de cerámica roja y negra super vieja Me parecía flipante que todo aquello hubiese sobrevivido más de dos mil o tres mil años Nos reunió alrededor de una columna de piedra de casi cuatro metros de altura Con una gran esfinge encima Y empezó a contarnos que había sido un monumento mortuorio Una estela de una chica de nuestra edad Nos habló de los relieves de sus costados Yo intentaba prestar atención porque parecía realmente interesante Pero los demás hablaban sin parar Y cuando les decía que se callaran La otra profesora acompañante, la señora Dodds Me miraba mal La señora Dodds era una profesora de matemáticas procedente de Georgia Que siempre llevaba cazadora de cuero Aunque era menuda y rondaba los 50 años Tenía un aspecto tan fiero Que parecía dispuesta a plantarte la Harley en la taquilla Había llegado a Jansi a mitad de curso Cuando nuestra anterior profesora de matemáticas sufrió un ataque de nervios Desde el primer día La señora Dodds adoró a Nancy Boboffitt Y a mí me clasificó como un engendro del demonio Me señalaba con un dedo retorcido Y me decía ¿Y ahora, cariño? ¡Súper dulce! Y yo sabía que a continuación me castigaría a quedarme después de clase Una vez Tras haberme obligado a borrar respuestas de viejos libros de ejercicios de matemáticas Hasta media noche Le dije a Grover que no creía que la señora Dodds fuera humana Se quedó mirando Muy serio Y me respondió Tienes toda la razón El señor Brunner seguía hablando del arte funerario griego Al final Nancy Boboffitt se burló de una figura desnuda cincelada en la estela Y yo les peté ¿Te quieres callar? Me salió más alto de lo que pretendía El grupo entero soltó risitas y el profesor interrumpió su disertación Señor Jackson Dijo ¿Tiene algún comentario que hacer? Me puse como un tomate y contesté No señor El señor Brunner señaló una de las imágenes de la estela A lo mejor puede decirnos que represente esa imagen Miré el relieve y sentí alivio Porque de hecho lo reconocía Ese es Cronos Devorando a sus hijos ¿No? Sí Repuso él ¿Te hizo tal cosa por...? Bueno... Escarbé en mi cerebro Cronos era el rey dios Y... ¿Dios? Titán Me corregí Y... Y no confiaba en sus hijos Que eran dioses Así que Cronos esto... Se los comió ¿No? Pero su mujer escondió al pequeño Zeus Y le dio a cambio una piedra Y después cuando Zeus creció Engañó a su padre para que vomitara a sus hermanos y hermanas ¡Baj! Dijo una chica a mis espaldas Así que hubo una gran lucha entre dioses y titanes Lo seguí Y los dioses ganaron Se escucharon algunas risitas Detrás de mí Nancy Bobofeet cuchichó con una amiga ¡Ay! Menudo rollo ¿Para qué va a servirnos esto en la vida real? Ni que nuestras solicitudes de empleo fueran a poner Por favor explique por qué Cronos se comió a sus hijos ¿Y para qué, señor Jackson? Insistió Brunner Parafraseando la excelente pregunta de la señorita Bobofeet Hay que saber esto en la vida real Te han pillado... Murmuró Grover ¡Cierra el pico! Se hició Nancy Con la cara aún más roja que su pelo Por lo menos habían pillado también a Nancy El señor Brunner era el único que la sorprendía diciendo maldades Tenía radares por orejas Pensé en su pregunta y me encogí de hombros No lo sé, señor Ya veo Cronos pareció... decepcionado Bueno, señor Jackson Ha salido medio airoso Es cierto que Zeus le dio a Cronos una mezcla de mostaza y vino Que le hizo expulsar a sus otros cinco hijos Que al ser dioses inmortales habían estado viviendo y creciendo Sin ser digeridos en el estómago del titán Los dioses derrotaron a su padre Lo cortaron en pedazos con su propia voz Y desperdigaron los restos por el tártano La parte más oscura del inframundo Oh, bien Ya es la hora del almuerzo Señora Dodds ¿Podría conducirnos a la salida? La clase empezó a salir Las chicas conteniéndose el estómago Y los chicos empujones y actuando como merlusos Grover y yo nos disponíamos a seguirlos cuando el profesor exclamó ¡Señor Jackson! Ay, lo sabía Le dije a Grover que se fuera y me volví hacia Brunner ¿Señor? Tenía una mirada que no te dejaba escapar Ojos castaño intenso que podrían tener mil años y haberlo visto todo Debes aprender la respuesta a mi pregunta Me dijo ¿La de los titanes? La de la vida real Y también cómo se aplica a ella tus estudios Lo que vas a aprender de mí es importancia vital Espero que lo trates como se merece Solo voy a aceptar lo mejor de ti, Percy Jackson Quería enfadarme Pues aquel tipo sabía cómo presionarme de verdad Verás, quiero decir que sí Que molaba los días de competición Eso es en que se disfrazaba con una armadura romana y gritaba ¡Adelante! Y nos desafiaba Espada contra tiza A que corriéramos a la pizarra y nombráramos a todas las personas griegas y romanas que vivieron alguna vez A sus madres y a los dioses que adoraban Pero Brunner esperaba que yo lo hiciera tan bien como los demás A pesar de que soy disléxico Y poseo un trastorno por déficit de atención Y jamás he pasado de un aprobado No No esperaba que fuera tan bueno como los demás Esperaba que fuera mejor Y yo simplemente no podía aprenderme todos aquellos nombres y hechos Y mucho menos deletrearlos correctamente Murmuré algo acerca de esforzarme más mientras él dedicaba una triste mirada a la estela Como si hubiera estado en el funeral de la chica Me dijo que saliera y tomase mi almuerzo La clase se reunió en la escalinata de la fachada Desde donde se podía contemplar el tráfico de la quinta avenida Se avecinaba una enorme tormenta Con las nubes más negras que había visto nunca sobre la ciudad Supuse que sería efecto del calentamiento global o algo así Porque el tiempo en Nueva York había sido más bien Rarito desde Navidad Habíamos sufrido brutales tormentas de nieve Inundaciones E incendios provocados por rayos No me habría sorprendido que fuese un huracán Nadie más pareció reparar en aquello Algunos chicos apedreaban palomas con trocitos de cookies Nancy Boboffitt intentaba robar algo del monedero de una mujer Y, evidentemente, la señora Dodds hacía la vista gorda Grover y yo estábamos sentados en el borde de una fuente Alejados de los demás Pensábamos que así no todo el mundo sabría que pertenecíamos a aquella escuela La escuela de los pringados y los raritos que no encajaban en ningún otro sitio ¿Castigado? Me preguntó Grover ¿Qué va? Gruner no me castiga Pero... Me gustaría que aflojara de vez en cuando Quiero decir... No soy ningún genio Grover guardó silencio Entonces, cuando pensé que iba a soltarme algún reconfortante comentario filosófico Me preguntó ¿Puedo comerme tu manzana? Tampoco tenía demasiado apetito, así que se la di Observé la corriente de taxis que bajaban por la quinta avenida Y pensé en el apartamento de mi madre A sólo unas cuantas calles de allí No la veía desde Navidad Me entraron ganas de subir a un taxi que me llevara a casa Me abrazaría Y se alegraría de verme Pero también... Se sentiría decepcionada Y me miraría de aquella manera Me devolvería directamente a Jancy Me recordaría que tenía que esforzarme más Aunque aquella era mi sexta escuela en seis años y... Probablemente fueran a expulsarme otra vez Era incapaz de volver a soportar esa mirada El señor Brunner aparcó su vehículo al final de la rampa para paralíticos Masticaba apio mientras leía una novela en rústica En la parte trasera de la silla tenía encajada una sombrilla roja Lo que le hacía parecer una mesita de terraza motorizada Me disponía a abrir mi sándwich cuando Nancy Bubufit apareció con sus desagradables amigas Supongo que se habría cansado de desplomar a los turistas Y tiró la mitad de su almuerzo a medio comer sobre el regazo de Grover Vaya, vaya, mira quién está aquí Me sonrió con los dientes torcidos Tenía pecas naranja Como si alguien le hubiera pintado las mejillas con spray Intenté mantener la calma El consejero de la escuela me lo había dicho un millón de veces Cuenta hasta diez, controla tu mal genio Pero yo estaba tan cabreado que me quedé en blanco Y a continuación oí un revuelo y un estrépito de agua No recuerdo haberla tocado Pero lo siguiente que vi fue a Nancy sentada de culo en medio de la fuente Gritando ¡Pero si me ha empujado! ¡Ha sido él! La señora Dot se materializó a nuestro lado Algunos chicos cuchicheaban ¿Has visto? ¿El agua? ¡Le ha arrastrado! No sabía de qué hablaban Pero sí sabía que me había vuelto a meter en problemas En cuanto la profesora se aseguró de que la pobrecita Nancy estaba bien Y le hubo prometida una camisa nueva de la tienda del museo Se centró en mí Había un resplandor triunfal en sus ojos Como si por fin yo hubiese hecho algo que ella llevaba esperando todo el semestre Y ahora cariño Lo sé Un mes borrando libros de ejercicios Pero no acerté Ven conmigo Ordenó la mujer ¡Espere! Intervino Grover ¡He sido yo! ¡Yo la he empujado! Me quedé mirándolo Perplejo No podía creer que intentara encubrirme A Grover la señora Dot le daba un miedo de muerte Ella lo miró con tanto desdén que a Grover le temblaba la barbilla Me parece que no, señora Underwood Replicó Pero... Pero... Usted Se queda Aquí Grover me miró con desesperación No te preocupes Le dije Gracias por intentarlo Muy bien, cariño Ladró la profesora ¡En marcha! Nancy Bobofit dejó escapar una risita Yo le lancé mi mirada de luego de asesino Y me volví dispuesto a enfrentarme a aquella bruja Pero ya no estaba ahí Se hallaba en la entrada del museo En lo alto de la escalinata Dándome prisas con gestos de impaciencia ¿Cómo había llegado allí tan rápido? Suelo tener momentos como ese Cuando mi cerebro parece quedarse dormido Y... Lo siguiente que ocurre es que me he perdido algo Como si una pieza del rompecabezas se hubiera caído del universo Y me dejara mirando el vacío detrás El consejero del colegio me dijo que era una consecuencia del THDA Trastorno hiperactivo del déficit de atención Mi cerebro malinterpretando las cosas Yo no estaba tan seguro Me dirigí hacia la señora Dotz A mitad de camino me volví para mirar a Grover Estaba... Válido Dejándose los ojos entre el señor Brunner y yo Como si quisiera que este reparara en lo que estaba sucediendo Pero Brunner seguía absorto en su novela Miré de nuevo hacia arriba La muy bruja había vuelto a desaparecer Ya estaba dentro del edificio Al final del vestíbulo Ah, vale... Pensé Me obligará a comprarle a Nancy una camiseta nueva de la tienda de regalos Pero al parecer no era ese el plan Nos adentramos más en el museo Cuando por fin la alcancé Estábamos de nuevo en la sección grecorromana Salvo nosotros La galería estaba desierta Ella permanecía de brazos cruzados frente a un enorme friso de mármol de los dioses griegos Hacía un ruido muy raro con la garganta Como si gruñera Pero incluso sin ese ruido Yo habría estado... Nervioso Ya es bastante malo quedarse a solas con un profesor No digamos con la señora Dots Había algo en la manera en que miraba el friso Como si quisiera... Pulverizarlo ¿Has estado dotando los problemas, cariño? Dijo Opté por la opción segura y respondí Sí, señora Se estiró los uños de la cazadora de cueros ¿Creías realmente que te saldrías con la tuya? Su mirada iba más allá del enfado Era perversa Es una profesora Pensé... Nervioso Así que no puede hacerme daño Me... Me esforzaré más, señora Dije Un trueno sacudió el edificio No somos idiotas, Percy Jackson Prosiguió ella Descubrirte Solo era cuestión de tiempo Confiesa Y sufrirás menos dolor ¿De qué hablaba? Ay, no Quizá los profesores habían encontrado el alijo ilegal de caramelos que vendí en mi dormitorio O quizá se habían dado cuenta de que había sacado la redacción sobre Tom Sawyer de internet Sin leerme ni siquiera el libro Y ahora iban a quitarme la nota O peor aún Me harían leer el libro Y bien Insistió Señora Yo... Yo no ¡Se te ha acabado el tiempo! Sicio entre dientes Entonces ocurrió la cosa más rara del mundo Los ojos empezaron a brillarle como carbones en una barbacoa Se le alargaron los dedos y se transformaron en garras Su cazadora Se derritió hasta convertirse en enormes alas coreáceas Me quedé estupefacto Aquella mujer no era humana Era una criatura horripilante con alas de murciélago Zarpas Y la boca llena de colmillos amarillentos Y quería Hacerme trizas Y de pronto las cosas se tornaron aún más extrañas El señor Brunner Que un minuto antes estaba fuera del museo Apareció en la galería y me lanzó Un bolígrafo ¡Agárralo, Percy! Gritó La señora Dodd se abalanzó sobre mí Con un gemido La esquivé y sentí sus garras rasgar el aire junto a mi oreja Atrapé el bolígrafo al vuelo Y en ese momento Se convirtió en una espada Era la espada de bronce del señor Brunner La que usaba en los días de las competiciones La señora Dodd se volvió hacia mí con una mirada asesina Mis rodillas parecían de gelatina Y las manos me temblaban tanto que casi se me cae la espada ¡Muere, cariño! Rugió Y volvió directamente hacia mí Me invadió el pánico e instintivamente blandí la espada La hoja de metal le dio en el hombro y atravesó su cuerpo como si estuviera relleno de aire La señora Dodd se explotó en una nube de polvo amarillo y se volatilizó en el acto Sin dejar nada más que un intenso olor a azufre Un alarido moribundo ¡No! Y un frío malvado alrededor Como si sus ojos encendidos siguieran observándome Estaba solo Y en mi mano Solo tenía embolira El señor Brunner había desaparecido No sabía ¿Dónde estaba? No había nadie excepto yo Aún me temblaban las manos Mi almuerzo debía de estar contaminado con hongos alucinógenos o algo así Pero... ¿Me lo había imaginado todo? Regresé fuera Había comenzado a lloviznar Grover seguía sentado junto a la fuente Con un mapa del museo extendido sobre su cabeza Nancy Pobofi también estaba ahí Aún empapada por su bañito en la fuente Cuchicheando con sus compinches Cuando me vio Me dijo ¡Espero que la señora Kerr te haya dado unos buenos azotes en el culo! ¿Quién? Pregunté ¡Ay! ¡Nuestra profesora lumbrera! Parpadeé No teníamos ninguna profesora que se llamaba así Le dije de que qué estaba hablando Pero ella se limitó a poner los ojos en blanco y a darse la vuelta Cuando pregunté a Grover por la señora Dots Él dijo ¿Quién? Pero como vaciló un instante y no me miró a los ojos Pensé que pretendía tomarme el pelo ¡No es gracioso, tío! Le dije ¡Esto es grave! Resonaron truenos sobre nuestras cabezas El señor Brunner seguía sentado bajo su sombrilla roja Leyendo su libro Como si no se hubiera movido Me acerqué a él Levantó la mirada Algo distraído ¡Ah! Mi bolígrafo Le agradecería a señor Jackson Que en el futuro trajera su propio utensilio de escritura Se lo tendí Ni siquiera había reparado en que seguía sosteniéndolo Señor... Dije ¿Dónde está la señora Dots? Él me miró con aire inexpresivo ¿Quién? ¡La otra acompañante! ¡La señora Dots! ¿La profesora de introducción al álgebra? Frunció el entrecejo y se inclinó hacia adelante Con gesto de ligera preocupación Per si No hay ninguna señora Dots en esta excursión Que yo sepa Jamás ha habido ninguna señora Dots en Academia Jansi ¿Te encuentras bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!